Ya tengo fuerza. William Torres perdió las piernas y el brazo izquierdo hace dos años en un grave accidente de tránsito en Los Ángeles, Estados Unidos. Primeramente le doy gracias a Dios porque Dios me lo ha dejado con vida, porque lo que le ha pasado a él no es fácil. Y aún yo le doy gracias porque lo tengo aquí viéndolo, porque el accidente de él no fue para que él viviera, fue para que él en el momento muriera. Ella es la madre de William. La angustia es su inseparable compañía en estos tiempos de coronavirus. William, además de alimentos, necesita una cama, pues la que tiene ya no sirve. Esta cama pues está buena, pero de tanto ocuparla ya como que los resortes se van saliendo. ¿Entiendo que un resorte le lastimó en un momento? Sí, un resorte me lastimó incluso, tengo una lesión, ¿verdad? Una lesión, así bien. Como dice él, una sucamita porque la cama que tiene, hace poco nosotros le sacamos un resorte porque le molestaba su nalguita, me dice, mami yo tengo un granito ahí, el resorte que le molestaba. Entonces nosotros con mi esposo ahí quitándole el resorte pues, pero aún dice él que le duele, ahí necesitamos una cama mejor que esa. Luego del trágico accidente, William estuvo más de un mes en coma. La vida le cambió por completo. Luego de dos años e incontables operaciones, regresó a su natal colonia San Ramón, en Soyapango. Ya puede movilizarse, pero para mejor desplazamiento necesita una patineta. Lo que me gustaría era una patineta. Con la patineta ya puedo movilizarme con la mano también. Aunque puedo movilizarme también en el suelo así, pero una patineta sería mal también. La vida para esta familia en estos tiempos de coronavirus es difícil, pero confían en un buen corazón que les ayude, por eso hacen el llamado a los salvadoreños y al mismo presidente, Nayib Bukele. El número telefónico 6010-0283 está a disposición si usted quiere ser un héroe para William y su familia. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.